¿Quieres ser actor? ¿Estás listo? ¡Acción! Noelia López en Ellie's Finest ¡Todos quietos! ¿Dónde está Jessica? ¡Tíos! Pero si estáis de fiesta por aquí Jessica, que siempre te tenemos que esperar Sí, claro Javier Simón en Jarro Seguro que no está vivo, ¿no? ¿Qué? No Bueno, pues me voy con los colegas Juan Calvo en Mr. Mercedes Te voy a hacer reír ¿De verdad crees que eres tan bueno? Doctor, ¿qué me recomiendas para los dientes amarillos? Pues una camisa marrón, gilipollas Rafael Galvez en SWAT Señal de móvil bloqueada Venga ya, ¿que no hay señal? Pascual, para, que yo me bajo María Cabal en The Good Doctor ¿Y esta posición? ¿Yugoslavo? ¡No! ¿Yumanji? Sí Toma ya Y para la escena final, Bárbara Bacney ¡Corte! 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 Gracias.